No tengo ni que hacer cuenta, ya está. Vale, May, a partir de ahora ya todo lo que digamos sale, ¿vale? Vale. Hostia, es muy gracioso porque creo que esta grabación es, o sea, hasta ahora había grabado con gente cara a cara, pero esta grabación es cara a cara en mi casa, ya es como la mezcla del colmo, y además sin conocernos. Entonces, es como un salto al vacío muy salvaje. Sí, es verdad. Entonces, para arrancar yo creo que lo que tiene sentido es que te diga por qué estamos hablando tú y yo. Y es porque, o sea, mucha gente me escribió a raíz de algo que publicaste y me dijeron, tienes que hablar con May, ya. Entonces, me llegó como una especie de post que no recuerdo exactamente lo que ponía, yo creo que está relacionado con el libro que saldrá o algo así en ese momento previo, debiste publicar algo. Entonces, mucha gente me empezó a enviar esa captura de, tienes que hablar con May, ya, tienes que hablar con May, ya. Yo, me voló un poco la cabeza porque nunca, nunca te habría relacionado a ti con nada relacionado con cosas del coco. Quiero decir, o sea, pensé esto yo... No tengo pinta, ¿no? No, no, o sea, no me lo pareció. Entonces, de hecho, tuve que mirar un poco porque me daba la sensación más de gente que no habría entendido de qué va el podcast y querrían que hablara contigo para hablar de música. Y entonces pensé, pero ¿qué ha pasado aquí? Ya. Y entonces fue cuando me enteré de lo del libro, cuando le di el podcast, etc. Entonces, que sepas que estamos hablando porque tienes gente detrás que te sigue y ha venido a decirme, habla con May. Muy bien. Entonces, habla. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Y por dónde empiezo? Para que la gente esté diciendo... Vamos, yo creo que lo más fácil siempre es, ¿por qué de repente crees que hay una explosión de gente que te sigue diciendo, quiero escucharla hablar de Salud Mental ya? Pues, a ver, escribí un libro el año pasado, justo más o menos después me leí el tuyo y cambié alguna cosilla, ¿sabes? O sea, intenté profundizar un poco más. A ver si te lo cargaste, ¿eh? A ver si lo tenías bien y por leer el mío lo has estropeado. No, no, no. Y entonces en el libro, o sea, yo quería un poco hacerme para mí misma un resumen de lo que había sido mi vida y sobre todo relacionada con la música, porque he tenido momentos como súper malos y lo que me contabas antes fuera del programa, ¿no? Que decías, quería entender por qué me gusta la música y por qué me gustan los músicos y tal. Pues a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Llegó un punto que no entendía por qué me gustaba la música, simplemente odiaba la música. Todo lo que tuviera relación con eso. Entonces me retiré, estuve un tiempo sin hacer nada, bueno, me dediqué a hacer arquitectura de interiores, a hacer paisajismo, o sea, nada que ver. Estuve cinco años fuera de la música. Todo eso después del éxito del tenía tanto que darte, en qué estrella estará y todo. Y de pronto una mañana me levanté y dije, bueno, vuelvo otra vez a sentir como ganas de componer, ganas de volver otra vez a enfrentarme a mis miedos, ¿no? O sea, a entenderlos. Y enfrentarme a ellos. Entonces, escribiendo el libro, me di cuenta que me daba mucho miedo la gente. Y entonces he tenido que hacer como un proceso de intentar empatizar un poco más a nivel individual para ir ampliando como el grupo hasta verme como delante de dos mil personas y decir, bueno, no me van a comer, ¿sabes? Y el que no le guste que se vaya, ¿sabes? Que está aquí en un concierto y lo está pasando mal, pues que me da igual, ¿sabes? Que no le esté gustando. Y entonces todo ese proceso mental, pues lo fui plasmando en el libro y al final, claro, tuve que contar tres momentos que yo he tenido en mi vida que empezaron con las drogas, un poco creo que como en tu caso, ¿no? O sea, o no se sabe, ¿no? Claro, yo creo que al final no se sabe. O sea, sí que creo que es una bala más en el cargador, sin ninguna duda, de las posibilidades de que suceda. Y si no fuera, y a lo mejor tendría la duda de si las drogas son detonante o no, si no fuera porque he recibido mensajes de mucha gente diciendo, por si os sirve para las charlas y que tengáis información, yo he vivido lo mismo sin drogarme. Nunca. Entonces, de repente, sí que estoy convencido, vamos, y me jugaría partes vitales de mi cuerpo a que tomar drogas acelera las posibilidades, no ayuda, o sea, metes una bala más. Pero yo creo que por, o sea, a lo que nos dedicamos es muy probable que los dos conozcamos gente que se droga bastante más que nosotros y no le ha pasado nada. Entonces, bueno, es una bala más, sin duda, seguro. Sí, yo la última médico con la que estuve me dijo que, bueno, que muy probablemente me habría pasado lo mismo, porque justo fue a una edad en la que suele empezar un poco todo el tema y tal, pero bueno. Y yo he tenido tres. O sea, yo... Hostia, de reincidente. Sí. Uy, ya. Pero, claro, los otros dos ya sin droga, sin nada. Entonces, claro, ahí ya ves que... Que es como si... Yo en el libro digo que es como si de pronto me hubieran diagnosticado diabetes mental y desde ese momento te tienes que medicar para que tus niveles químicos estén siempre bien. Hostia, ¿los has visto venir? Sí, los otros los vi venir y fui consciente de que las paranoias que estaba teniendo no eran reales. ¿Cómo? ¿En qué lo notaste? Las vas teniendo, pero vas diciendo... Es como si estuvieras soñando, pero despierto, ¿sabes? Todo el tiempo. Entonces dices, vale, esta parte de aquí, esto no es verdad. Y eres capaz como de decir, no, esto no puede ser verdad. ¿Tienes algún ejemplo que sea como muy concreto? Que me da como un poco de vergüenza, pero... Por ejemplo, en la radio, ¿no? Empiezan a hablar y tú piensas que están hablando de ti y que te están diciendo cosas directamente a ti y mensajes directos. O sea, yo recuerdo ir conduciendo y que una retransmisión de una carrera deportiva estaba retransmitiendo lo que yo estaba conduciendo en aquel momento. Vamos, este cajón. Exactamente. O sea, eso. Pero que eres consciente de que eso no puede estar pasando de verdad. O sea, cuando llegas a casa y aparcas el coche dices, o sea, menudo viaje acabo de tener. Y cómo, claro, y ahí cómo consigues... O sea, te coges a otras cosas que sí sabes que son reales. O sea, para no acabar de meterte del todo en la historia. Claro. Pero yo así, por ejemplo, la última vez estuve como dos meses en ese plan. En un plan de estar como todo el rato volando por ahí, con mucha ansiedad, además. O sea, por la noche no dormía. O sea, me tiré yo creo que dos meses sin dormir. Ni un día. O sea, yo me metía en la cama y decía, bueno, pues ahora voy a estar aquí viendo el techo, viendo, pensando, pero pensando todo el tiempo. Y además pensando que hay gente que se está comunicando contigo telepáticamente y te está diciendo cosas y tienes que estar atenta porque mañana te va a pasar algo que te han dicho una pista el día anterior. O sea, un poco... Claro, pero lo que sucede ahí es, de repente... Estamos hablando del segundo y el tercero, ¿verdad? Y el tercero, sí. Claro, ahí a diferencia del primero, lo que entiendo que sucede es que es algo más agotador porque te estás enfrentando todo el tiempo a convencerte tú a ti mismo de que no es verdad. Mientras hay como una gran lucha tratando de convencerte de que es verdad. Que yo, en tu caso, por ejemplo, lo que leí en el libro que te pasó cuando te ingresaron... O sea, ahí tú estabas todo el rato fuera de la realidad. Yo encajaba muy rápido. Cualquier cosa que me generara desconcierto, ni siquiera malestar, porque el ingreso en sí lo recuerdo como muy estresante los primeros minutos porque no sabía dónde estaba entrando ni por qué. O sea, no entendía absolutamente nada. Y entonces, era la sensación de... No sé muy bien cómo explicarlo, pero es la sensación de saber que no quieres cruzar esa puerta porque, aunque no sabes muy bien por qué ni qué te hace sospechar eso, tienes la certeza de que si se cierra no vas a salir en un plazo de tiempo corto. O sea, tú tenías esa intuición. Pero fueron... O sea, en el momento en el que... Un flash. Sí, sí, sí. O sea, son como relámpagos. O sea, es súper fugaz, pero muy intensos. O sea, es como una descarga eléctrica que te atraviesa todo el cuerpo y enseguida vuelves a conectarte con otro mundo distinto. O sea, es como de repente algo está pasando que no encaja aquí y entonces el cerebro vuelve a dar la vuelta y lo encaja en... Ah, estamos en una habitación de escape. Tenemos una hora para escapar. Pero esos... Yo creo que... O sea, a lo mejor fueron minutos, pero yo creo que fueron segundos extremadamente intensos. El cerebro se pone a trabajar en devolverte a ese mundo donde tiene sentido lo que está pasando y vuelves a jugar. Pero claro, no soy capaz de imaginar ahora mismo cómo debe ser esa intensidad en los dos mundos al mismo tiempo. Yo me enganchaba muchísimo. O sea, yo no quería tomarme las medicinas porque era muy divertido. Claro. O sea, porque estás todo el rato como si estuvieras viviendo un sueño, pero estás despierta todo el tiempo. Entonces, es como tu vida... Es como lo que has dicho del flash y que de pronto los pensamientos son relámpagos. Es como tan constante que la vida luego, cuando te tomas las medicinas y tal, es un rollo, ¿sabes? Es porque no tiene ninguna intensidad, no hay subidón, no hay nada, ¿sabes? Es todo como planito, los pensamientos vienen despacito, ¿sabes? Y no hay nada como divertido, ¿sabes? No hablan de ti en ningún sitio. Claro, no está pensado para ti. No eres el centro del universo, ¿sabes? Ni nada de eso. Entonces, a mí me enganchaba esa sensación. Y yo tardaba, y luego la segunda vez, tardé como seis meses en tomarme las medicinas. Y nos fuimos a Estados Unidos. Y yo recuerdo, los viajes en avión sí que eran un estrés, porque iba yo sola. Y entonces yo, de pronto, me ponía a hablar mentalmente con la que estaba sentada a mi lado. Y de pronto, o sea, decía como algo. Y llevábamos una conversación como de tres horas. O sea, pero por ta, 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 ta. Y de pronto, sin darme cuenta, como que contesté de viva voz. Oh, yeah. Y entonces la otra, ¿sabes? Se vuelve y le dice algo a su compañero, ¿no? A su acompañante como algo sobre mí. Yo como... He metido la pata, ¿sabes? Hostia. Y ahí como que vuelves y aterrizas y te das cuenta de que no era real lo que estaba sucediendo, ¿sabes? Pero todas las tres horas de antes, con una conversación, pero sobre todo, o sea, sobre la película que yo estaba viendo que no era la misma que la que estaba viendo ella. O sea, era como todo muy surrealista. Pero a mí eso, pues, me divertía mucho. No, claro, es... O sea, entiendo que divierta porque es lo que comentas. Es apasionante y es el subidón constante. O sea, de repente no puedes... O sea, es cierto que la sensación de encajar el mundo, no sé si a ti te pasó así o lo sentiste así, es el subidón eterno. O sea, tanto lo que te parece que es para bien como lo que te parece que es para mal, que están también los momentos oscuros, en cualquier caso estás viviendo siempre el punto más álgido de la peli. Siempre estás ahí. Porque todo es apasionado. O sea, todo tiene un porqué. Sí, 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 no hay nada casual, ¿no? Todo está como totalmente interconectado. Yo me acuerdo que me daba a mí por leer toda esta filosofía barata sobre... Entonces, claro, todo hablaba de cosas que yo decía, claro, es que tienen toda la razón del mundo. Estamos conectados. Realmente nos podemos comunicar telepáticamente. O sea, que la vida normal debe ser la otra. O sea, lo que pasa es que no estamos preparados. Yo pensaba eso, ¿no? Digo, la vida de verdad debe ser la otra. Es que es... Yo creo que es muy difícil, si no lo has vivido, entender esa sensación. Incluso ahí... Nadie lo va a entender. Es imposible. O sea, yo cada... Yo ahora mismo lo empiezo a notar por los mensajes que recibo. O sea, en el momento en el que alguien te escribe y te dice, eso no es así, no sé cómo puedes decir eso, inmediatamente sabes que es que no has estado ahí. Porque luego tienes los mensajes de gente que ha estado ahí y te dice, claro, es que es así. Es que no... O sea, entonces, si no has estado, no lo puedes entender. Es imposible entenderlo. Es como... Creo que también es imposible entenderlo si no has conseguido salir de ahí alguna vez. Claro. Porque ahí, igual que están los momentos de máxima euforia donde el mundo está encajado, yo entiendo que cuando llega la medicación vuelves al estado normal, entiendo que pasaste por el mismo proceso, no lo sé, de a la mierda todo. Quiero decir, ya nada. Sí, no, no. Es que una tristeza horrible, ¿no? De decir, no puede ser que nada de nada de lo que yo pensaba es real. Nada. Pero, ¿y tú te sentías válida? O sea, a pesar de haber pasado por eso, ¿te sentías con fuerza? O sea, ¿tenías la sensación de... Pues hasta aquí la vida ¿tú llegaste a tener esta sensación? No, de depresión. No de suicidio, ¿eh? Sino de depresión. De decir, no voy a ser capaz de remontar absolutamente nada en ningún momento. No, no, no. Lo que yo sentía era una tristeza enorme. Una tristeza de que a ese mundo que tanto me divertía no fuera real. Y luego una tristeza como de decir, pero qué putada que estoy así derrota en el fondo, por dentro, ¿sabes? Hostia. Claro, es que creo que solo puede entenderse si has estado y has salido. Entonces, para entender ciertas cosas además, necesitas haber conseguido remontar un poco. O sea, porque creo que mucha gente, hay mucha gente todavía, creo que cuando se habla con ellos o cuando escuchan algunas conversaciones, probablemente si escuchas desde... O sea, si estás recién salidito del horno, como aquel que dice del hospital, es probable que te parezca imposible el recuperar como cierta energía, ciertas ganas, ciertas... Etcétera, etcétera. Entonces, creo que para entender muchas cosas necesitas entrar en ese mundo, romperte, tener la sensación de que no vas a remontar, remontar, y entonces empiezas a entender como toda la peli. Y creo que es una de las cosas que más le cuesta al ser humano entender, que es entender que algunas cosas solo las vas a poder ver desde allí, desde un sitio donde todavía no estás. O sea, muchas cosas las intentamos tratar de entender desde aquí y claro, yo creo que es imposible para la gente. O sea, ¿en qué momento...? Algo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, un ataque de ansiedad. ¿Quién puede entender lo que te pasa por todo el cuerpo cuando estás en mitad de la calle o en un aeropuerto? ¿Cómo puedes entender lo que le pasa a esa persona si no te ha pasado nunca? No puedes. O sea, es muy difícil. O sea, no puedes. Hace poco tenía una conversación con alguien, no recuerdo con quién, no en el podcast, una conversación aparte, tomando un café o una entrevista, no recuerdo. Y hablaba de... No sé qué pensarás tú, pero fue una reflexión de esta que de repente estábamos charlando y de estas cosas que de repente me vino una reflexión mientras saltaba al vacío sin haberla analizado de yo creo que hay algo aquí, relacionada con la empatía, que la gente decía, tenemos muy poca empatía hacia la gente, tenemos muy... Y claro, de repente yo tuve la sensación de que en realidad la empatía no puede esforzarla. O sea, tú puedes sentir empatía si te puedes conectar de alguna manera con la otra persona. Es decir, o sientes el equivalente al dolor que pueda estar sintiendo esa persona. O sea, o lo has sentido en algún momento el dolor que pueda estar sintiendo o la soledad que pueda estar sintiendo o la ansiedad que pueda estar sintiendo o si no, no lo vas a entender. O sea, yo, hasta hace unos años a mí ver a alguien a lo mejor en un rincón diciendo que necesitaba irse porque había mucha gente, si te soy sincero, hace unos años probablemente hubiese pensado, joder, vaya flipa, vaya exagerado, tronco. O sea, estás en una puta fiesta con gente, tampoco creo yo. Ahora es cuando puedo entender el esfuerzo que ha hecho esa persona para llegar ahí y de repente es, vale, ya no puede estar. Ya está. Tienes que entender que se tiene que ir. Que eso cuando has mencionado lo de me daba miedo la gente, he pensado cómo gestionas. Pues fíjate. En tu curro. Porque si me dijeras que eres alguien que trabaja en casa en un sótano diría, bueno, enhorabuena, has montado tu vida para eso. Pero cuando te das cuenta de eso y cómo... Yo fue... O sea, eso era mi miedo escénico. O sea, yo salía al escenario y de pronto había días que escuchaba a la gente como gritarme, decirme cosas malas. O sea, a lo mejor me decían algo bueno y mi mente lo oía como si estuvieran insultándome, ¿no? Y entonces así, claro, yo me fui poniendo una súper barrera para no ver al público. Aparte yo soy míope, o sea, que es medio fácil. Tenía ya la mitad, estaba hecha. Pero me fui como alejando, 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 alejando y cada vez... O sea, luego venía gente al camerino, niños sobre todo, para que les firmáramos y tal y no sé qué. Y yo, o sea, no sabes el pavor que tenía de estar en ese momento, de tener que dar la talla además. Yo pensaba, digo, pues si yo soy un desastre. O sea, ahí vienen aquí estos niños de diez años a que les firme porque se supone que soy yo que sé qué, ¿sabes? Y me sentaba fatal. Entonces, ¿cómo lo he trabajado? Lo he trabajado desde... Yo creo que el haber tenido niños me ayudó porque yo... Eso que dices tú de la empatía... Yo entiendo que hay como dos tipos de empatía. Una intelectual, que es la que me voy a intentar poner en el lugar del otro, y la empatía como más física, que es la de... Sí, sí, o sea, yo sé lo que se siente ser huérfano porque yo ya soy huérfano, ¿no? Si no, no lo entiendes, ese sentimiento, ¿no? Y entonces, cuando tuve los niños, de pronto, o sea, empecé a ver a la gente como hijos de alguien. Hostia, qué ejercicio tan bonito. Son hijos de alguien. Totalmente. Entonces, de pronto decía, pero esta persona tiene una madre que le adora y que le quiere, ¿sabes? Y un padre y un tal. Entonces, todo el mundo era hijo de alguien. Hostia, ¿y eso te ayudó? Sí. Mira, se me ponen los pelos de punta. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, es... Luego crecemos, nos volvemos gilipollas, y hasta nuestros padres nos dejan como de aguantar, ¿no? En algún momento. Pero ese amor está ahí, ¿sabes? Y entonces, como que alguien, salvo casos excepcionales y tal, pero ese... Eres como amable para dos personas seguro, ¿sabes? O una, por lo menos. Hostia, pero es... Hostia, es una herramienta que me parece súper útil y creo... Creo que hay gente usando esa herramienta sin darse cuenta. O sea, creo que hay... O sea, sobre lo de verlos como niños me parece especialmente bonito e inteligente porque además no sé en qué momento exacto dejamos de serlo. Me inquieta mucho eso. El otro día tenía una conversación con un amigo, con José. Ha sido padre recientemente. Bueno, recientemente. Tiene ya años la cría. Pero hablábamos de en qué momento le vas a decir que no la coges a caballito nunca más. Digo, ¿eso se cuenta? O sea, te vas a sentar con ella y le vas a decir no, hasta aquí. Pero eso nos llevó a estar un rato hablando de en qué momento o sea, en qué momento eso desaparece porque es... Es muy curioso. O sea, nadie viene y te dice o sea, no creo que haya una edad, no creo que haya un evento, no creo que haya un momento en el que de repente se te diga tienes que dejar de disfrutar o tienes que dejar de comportarte como un crío. Entonces, creo que hay algo que lentamente nos vamos saboteando a nosotros mismos y no me refiero a ser críos eternamente que puede ser que de repente te levantes y saltes en el sofá diez veces que me parecería de puta madre. Pero me refiero a seguir con ese disfrute, esas ganas, esa energía, ese soñar, etcétera, etcétera. No sé en qué momento desaparece. Claro, en el momento en el que empiezas a ver a todo el mundo como niños hay algo que es ves a niños jugando a ser adultos que es como tronco, ¿qué haces? A mí me pasa una cosa como rara que yo veo a la gente y de pronto como al cabo del ratito en vez de verle con cincuenta años o con cuarenta y ocho o lo que sea les empiezo a ver como cada vez más pequeños, ¿sabes? Hostia. Y entonces mis amigas del colegio tenemos una pandilla que nos vemos de vez en cuando entonces cuando quedamos sí somos todas señoras ¿no? Pero al cabo de diez minutos somos todas las niñas del cole o sea es como una cosa súper chula. Hostia ¿y se consigue con eso o sea ¿se consigue recuperar algo de la actitud? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Yo creo. Yo por lo menos yo es que soy muy infantil o sea entonces yo ya lo tengo como demasiado fácil ¿no? Hay una canción que escribí que se llama ya no somos niños que hay un momento que dice aprendimos que mentir ya no está tan mal malo es no saber estar y para mí ese es como el paso al ser adulto ¿no? Cuando empiezas a ponerte como caretas por todas partes y a ver es un poco simple ¿no? No, no, no pero es yo creo que las cosas en realidad creo que las cosas son simples creo que generalmente las cosas son extremadamente simples y lo que pasa es que no queremos aceptarlas y entonces empezamos a hacer como malabares para complicar los argumentos y que parezca que todo es más difícil pero las cosas al final son son extremadamente simples se reducen a muy probablemente la relación entre niños y adultos se reduzca a has dejado de ser quien querías ser ¿no? Sí Ya está fin de la historia es como déjate de tonterías no es que la vida bla 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 es El momento en el que te conformas el día que dices pues me conformo con esto porque esto es lo que me va a tocar este trabajo esta relación esta no sé yo soy más de soñar pero sí que es verdad que en ciertas cosas te vas conformando y de pronto es como si te saliera una arruga yo como que lo noto ¿sabes? digo ya me ha salido otra pata de gallo Hostia ¿y crees que eso tiene y crees que eso influye en alguna gente ese hecho de de empezar a asumir cosas que en realidad no te apetece asumir sino que simplemente por inercia las vas asumiendo ¿crees que eso no una bala más en el cargador de que te pase algo así igual que las drogas? o sea ¿crees que puede llegar a tener el mismo poder? y la ansiedad yo conozco mucha gente con ansiedad que escudriñas un poco en su vida y tienen un montón de lagunas y un montón de quejas por todas partes es que creo que creo que eso son balas constantes o sea el el renunciar el asumir el rendirte en ciertas cosas y me parece con el tiempo me parece cada vez más absurdo hasta hace muy poco me daba me daba vergüenza verbalizar ciertas cosas porque de repente alguien puede venir y decirte ay ¿qué pretendes? que ahora cambie mi vida que cambie de no sé qué hasta que no sé si a ti te pasa bueno sí ahora por la conversación que hemos tenido sé que te pasa que te ves infinitamente más probablemente más niña de lo que eres o sea yo creo que a nosotros nos vemos o sea yo me miro frente al espejo y digo tronco yo soy del 77 que me estás contando espérate te pones a hacer como cálculos y dices pero he cruzado la barrera de los 40 ¿qué está pasando aquí? porque tú no te ves así realmente o sea tú no o sea no sé si el resto del mundo sí no sé si habrá alguien que cuando se mire al espejo una pregunta tú que si no te vieras al espejo ¿qué edad crees que tendrías? yo creo que estoy en los 20 y poco yo estoy en los 18 sí yo estoy en los 20 y poco creo que los creo que para mí marcó probablemente una una diferencia de la que empiezo a ser consciente ahora hacer la mili creo que hubo creo que hubo un clic ahí yo hasta ahora muchas de las cosas de mi vida las veía pues por inercia que no bueno pues había que hacer la mili se hizo la mili no sé qué pero yo estuve muy tranquilo lo pasé muy bien la hice en aire o sea yo no hice ni mili como aquel que dice pero sí que aprendí una serie de cosas que creo que ahora me están ayudando mucho como la disciplina y como una serie de cosas que desde allí se tocan de una manera extremadamente estricta y que me parece absurdo pero bueno es una cosa que de repente tienes entonces yo yo creo que estaría en los 20 en los 20 y pocos entonces esa sensación interna mía me hacía tener mucha vergüenza de verbalizar ciertas cosas o sea de poder decirle a alguien si estás si alguien te dice es que mi trabajo no lo soporto y no sé qué decirle pues lárgate y eso ya pero y entonces mi vida y no sé qué bueno pues búscate la puta vida quiero decir haz cálculos de cuántos ahorros tienes cuánto te puedes permitir o sea siéntate a poner orden en tu puta vida y cambia de vida tenía mucha vergüenza porque era como hostia cómo vas a decir tú eso no sé quién pero de repente con el tiempo voy pensando bueno tronco tengo 45 palos o sea ya puedo sentarme delante de alguien y decirle oye cambia cosas porque además nosotros hemos hecho esas cosas quiero decir o sea si nosotros mismos hemos ido haciendo algunas cosas que han sido extremadamente difíciles aunque haya gente que pueda pensar que no porque creo que a veces una de las cosas que sucede si eres popular que es una de las conversaciones que se tiene en el podcast a veces viene gente popular a veces no pero creo que una de las cosas que sucede cuando eres popular es que la gente cree que nace siendo popular y que no has tenido que enfrentarte a ciertas decisiones o cosas y es como tronco te has tenido que enfrentar exactamente igual y no tenías ninguna ventaja de las que tú crees que tenía por aquel entonces entonces muchas de esas cosas que no decidimos que asumimos que decidimos renunciar a ellas sueños asumir parejas trabajos cargas etcétera etcétera creo que todo eso son balas muy muy grandes que hacen que tarde o temprano el cerebro diga hasta aquí explota una vida que no es la que querías vivir entonces cada despertar se convierte en estar en un sitio que no te apetece claro es pues como no va a acabar mal amigo no yo he soñado mucho o sea yo me imagino que tú también y he soñado he abierto puertas que se me habían cerrado 500 veces y yo ahí detrás no no ábrete puertas ya sabes que estoy aquí que quiero cantar que tal y y justo pues eso cuando dejé la música cinco años le dije que no a mi sueño claro dije no no porque me estaba haciendo daño vale pero le dije que no en vez de coger y decir venga vamos a intentar solucionar el problema que hay porque para eso se puede se trabaja se hace terapia se empieza a pensar que todo el mundo son son niños hijos de alguien y y se sale pero yo he soñado siempre y me doy cuenta que este último año es como que estoy empezando a entender a la gente que no cambia a la gente que no sueña sí sí entonces me estoy empezando a hacer mayor los estás entendiendo sí los estoy empezando a entender o sea estoy empezando a entender por qué no se atreven a tirarse al vacío en según qué ocasiones y por qué crees que es porque yo estoy en la fase de ex fumador sabes esta gente que de repente deja de fumar y quiere que todo el mundo deje de fumar porque es objetivamente más sano o yo estoy en esa fase hostia ponte las pilas que pueden pasar cosas guays entonces claro no he hecho el ejercicio ¿por qué crees que eso sucede? no lo sé pero me está sucediendo si les estoy empezando a entender y creo que eso es malo porque estoy empezando a entender cómo funciona la mayoría de la gente yo les respeto o sea yo respeto a la gente a la gente que o sea respeto a todo el mundo y respeto a quien quien de o sea respeto a todo el mundo respeto a quien decide seguir viviendo en lugares que no le apetece de manera que no le apetece lo respeto pero no lo entiendo cuando están mal o sea lo entiendo cuando están bien es decir yo conozco a gente que querría otra cosa querría pero están bien pero hablas con ellos están bien y están bien de verdad no es el discurso de estoy bien y cuando te metes en el coche y dices madre mía este cualquier día peta no no están bien querían sueñan con otras cosas no van a pelear por ellas no van a hacer el esfuerzo porque están bien con lo que tienen y con lo que han conseguido y eso lo respeto me parece fenomenal y lo entiendo porque me lo argumentan y lo entiendo lo que respeto y no entiendo es la gente que está mal y no quiere estar bien o sea los que no quieren estar bien no me refiero a quien no me refiero a a enfermedades me refiero a no no es que estoy con una persona que no es que no tío es que sé que esto es mal o en el trabajo no me gusta o es que no quiero hacer esta cosa y es pero ¿por qué? ¿por qué la vas a hacer? pues la hago eso no consigo entenderlo ¿tú sí? o sea yo veo que cuanto más edad tienes es más difícil cambiar ¿sí? ¡hola! ¡hostia! entonces es un horror por eso por eso me estoy haciendo mayor porque de pronto me doy cuenta de que hay cosas que ya no me atrevo a cambiar digo ostras me estoy volviendo una señora estamos en el viaje al revés tú y yo o sea yo la sensación que tengo es que la sensación que tengo es cuanta más edad mucho más libre o sea es como ahora ahora no o sea es como no me frenas o sea no me frenas aunque eso signifique tener que cambiar absolutamente todo lo que haya construido y tener que empezar de cero la sensación que tengo es si descifras lo que quieres pues igual pues vas a tardar lo que vas a tardar pero has descifrado lo que quieres o sea ponte ponte ya con eso o sea esa es la sensación que tengo entonces a lo mejor porque a lo mejor porque me pasó lo me pasó lo contrario o sea a lo mejor es porque he tardado muchos años en darme cuenta de que estaba teniendo lo que yo realmente no quería o sea yo con la que tú ya hiciste el cambio ¿no? con la bueno yo estaba en la tele y entonces como todo el mundo me decía que eso era lo guay y que guay lo que había conseguido y lo que estaba pasando y que guay eso y que guay eso pues yo me convencí de que eso era lo guay pero hace tres años yo me di cuenta o sea un momento que me sentí dije pero tú a ver ¿la tele por qué? y de repente te paras a pensar y dices si es que a mí la tele me la sopla si a mí lo que me interesa es la comedia y las palabras fin me interesa eso entonces ¿qué te apasiona? los monólogos comedia y palabras la comunicación charlar con gente o sea eso me apasiona pero claro no era la tele entonces ahora mismo me paro a pensar y es pero la gente viene y te dice pero hombre ahora que está funcionando la cosa ahora que tienes no sé qué ahora que te están llamando de la tele ¿para qué hagas no sé qué? ¿no vas a volver a la tele? y es ni de broma porque no era lo que me gustaba y sería más fácil o sea obviamente sería mucho más fácil llegar a lugares que me puede apetecer llegar porque el escaparate a lo mejor es más grande pero hostia prefiero ir más despacio al sitio que quiero ir que correr entonces me pasa eso que a medida que me hago mayor me da la sensación de que puedo pensar con más claridad y es como ahora no me frenas entonces claro a mí con la gente que va haciéndose mayor y va diciendo no ahora es tarde es como ahora es tarde sí sí no entonces es es como leí al otro día alguien que decía no porque es que ni una frase no recuerdo exactamente la frase pero la idea era la idea era muy potente era alguien lo leí en algún sitio la historia era alguien que quería estudiar algo pero claro ya era muy mayor y ponerse a estudiar algo claro es que de repente iban a pasar cuatro años y entonces cuatro años no sé qué entonces claro la respuesta era el tiempo va a pasar igual quiere decir los cuatro años van a pasar exactamente igual decidas hacerlo o no entonces tú decides ahora si dentro de cuatro años que ese tiempo va a pasar cuando llegue tengas esto hecho o no o no lo hayas hecho y entonces de repente pensé hostia fíjate que es una estupidez que es obvio que el tiempo pasa todo el tiempo pero de repente pensé es que es verdad es así tronco o sea va a pasar exactamente igual entonces claro la renuncia solo por por la edad insisto cada persona tendrá su historial su mundo y sus motivos pero el argumento de única y exclusivamente la edad a medida que me hago mayor me vale menos bueno eso es una suerte yo en cambio o sea desde pues te digo de un año a esta parte la edad me pesa es como ya no digo mi edad y la decía siempre o sea y era como tal sí sí y ya es como cuántos años tienes uff un montón a mí me gusta decir un montón pero pero no por no por el apuro de la edad sino porque me gusta la sensación de que la gente crea que tengo más edad de la que tengo entonces qué edad tienes ni me acuerdo la edad que tengo y es como móntate tú la peli móntate la peli o sea me gusta pensar que llegará un momento en que seré extremadamente viejo y la gente dirá pues si debería estar muerto ya cuántos debe tener si lleva diciendo que no se acuerda desde los 30 da igual entonces me sucede eso oye cómo te diste cómo te diste cuenta tú del primero o sea cómo te diste cuenta de que de que se había ido por completo el contacto con la realidad cuando empecé a medicarme o sea vine a Madrid y a ver yo cada vez que me fumaba un porro me sentaba fatal y me iba y entonces pensaba cosas que eran como totalmente absurdas y tal y entonces bueno eso es fumar porros sí que también tenían su gracia por eso es que era como te pones un disco que han grabado en los años 30 y entonces yo viajaba como al estudio y tal y me decían cosas entonces lo oía en la canción digo mira esta risa es porque en ese momento estábamos fatal pero entonces me empezó a entrar un miedo un poco raro que era que creía que ETA me quería poner una bomba y quería y me o sea que entonces yo cada vez que llegaba a Barcelona llamaba a la policía para que inspeccionaran los bajos del coche entonces se lo contaban mis padres mis padres me vieron un poco a ver aquí algo no va bien y yo estaba como un poco deprimida y tal me llevaron a Madrid una pregunta rara ¿tenía algún sentido pensar eso de ETA o no? no ni por pasado ni por nada me entró como ese miedo y entonces vinimos a Madrid empecé a ir al médico y le conté todo entonces yo le iba contando pues todas las cosas que pensaba pero yo no no era consciente de que sabes que la banda terrorista me iba a poner una bomba yo estaba convencida o sea era como y y entonces me empezó a medicar y tal y de pronto ya podía como salir a la calle veía a la gente la gente ya no hablaba de mí ya no estaban como porque yo iba andando por la calle y de pronto había aquí una pareja de chicas pasaba yo al lado y de pronto las escuchaba que me decían algo como criticándome ¿sabes? entonces así con todo el mundo y y entonces claro era era no podía salir sola a la calle o sea necesitaba hasta para cruzar la acera necesitaba que me acompañaran porque me daba miedo o sea estaba como obsesionada con que la gente me criticaba me miraba me hablaba me decían y entonces con las medicinas en cuestión de tres semanas empezó todo 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 a bajar a bajar a bajar a bajar y de pronto dije vale ya o sea esto esto está bien ahora me siento bien en principio que no te critique el mundo es más tranquilo está bien sí y eso que no había redes sociales en ese momento no había no había tanto twitter ni había nada o sea no no estaba obsesionada porque me criticaran en las redes sociales era una obsesión que me entró a mí de cuando yo era joven o pequeña que es verdad que yo he sido súper tímida entonces yo iba con mi hermana siempre a todas partes porque me daba vergüenza entrar a los sitios sola hostia pero y por qué crees que es eso porque es verdad que que las sensaciones que bueno eso sí sé de dónde viene claro pero eso ya es como personal o sea el principio claro y por qué esa falta de de seguridad y tal pero de pronto se escaló muchísimo claro al exponerme al público que no me habías puesto nunca pues a mi mente le dio por todo lo contrario y ya has encontrado o sea entiendo el momento personal de arranque donde donde eso sucede vale y hay hay alguna unión entre el punto en el que eso vuelve a estar como a flor de piel o sea crees que tiene algún sentido o sea hay algún crees que hay algún evento que sea el que también lo haga como vale 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 o sea lo tienes localizado no es de repente el no sé qué ha pasado no sí sí o sea fue como dos y dos son cuatro vale vale o sea esto es así además que lo he ido como trabajando con el tiempo y y he llegado como a esa conclusión claro y ahora estoy feliz hostia eso me eso me inquieta el como algunas cosas del pasado se instalan sí con tanta fuerza sí en el cerebro sí que tú dices porque me acuerdo de cosas así de cosas no y de pronto hay un acontecimiento que se queda para siempre y que modifica tu carácter para siempre todo pero incluso que es como que hay gente ahora que puedo leer cartas y y casos etcétera etcétera y me cuentan hay una cosa que me que me deja muy muy loco y es la sensación de que algunas algunas de esas cosas que suceden de de más jóvenes o algunos de esos eventos ni si en el caso de que haya sido una persona quien lo ha provocado ni siquiera desaparecen con la desaparición de esa persona es como que no somos no somos capaces de voy a poner un ejemplo terriblemente absurdo y que no va a suceder yo ahora mismo te tiro café a la cara vale y es como es como si de repente ese gesto mío fuera capaz de que tu cerebro cada vez que tenga una persona delante tomándose un café diga ojo que nos lo van a tirar a la cara y es como no fue este gilipollas que fue un un anormal que hizo eso entonces incluso aunque yo muriera el cerebro no daría por vale vale ya no hay peligro es como que de repente consigue que todo lo que pueda medio recordar a esa situación sea un trauma entonces claro creo que puede haber cerebros en el que si de repente yo te tiro el café el cerebro diga pues todos los tíos son capaces de hacer eso o todo o sea meter eso en un saco entonces claro es capaz de impedirte hacer vida totalmente no puedes disfrutar nada entonces eso me inquieta mucho o sea la capacidad de de algunos eventos de instalarse con esa firmeza de lo hemos conseguido nos instalamos aquí mira que bien ha tropezado al salir del coche y ya le va como se ha reído una persona en aquella acera ya le va a dar miedo el resto de su vida salir a la calle por si alguien se ríe es como o sea no sé si es porque cogen en un momento de especial fragilidad o no no lo sé porque es no sé pero fíjate lo que es la mente de los niños o sea lo frágiles que son en el fondo pero además eres madre ¿no? sí tengo dos niños de 10 y de 8 a cumplir y eso ha sido lo que me a mí lo que me hizo clic en el cerebro fíjate o sea la de años que he estado sin solucionar nada con la gente ¿sabes? sí cero empatía o sea era como yo gente cero no quiero saber nada de nadie ¿sabes? hostia y lo tienes ya o sea lo tienes ya automatizado lo tengo solucionado de manera automática o tienes que no está automático ya sí o sea de hecho ya voy a los conciertos y disfruto de lo que disfruta la gente que eso no me había pasado nunca en mi vida o sea yo el otro día estuvimos en el sonorama y era de día el concierto era pues a las 3 de la tarde entonces le veía la carita a todo el mundo y yo les veía y tenía que dejar de cantar o sea era como pero como a lágrima son niños ¿sabes? te estás viendo niños es que además hay un montón de niños y entonces claro era como todo el mundo pasándoselo pipa saltando tal no sé qué y eso era como tan emocionante que yo decía o sea es que esto es ¿sabes? se retroalimenta no es la música es maravillosa fíjate cómo es tanta y eso me pasa ahora pero antes era todo lo contrario o sea todo lo contrario es como pues le he dado la vuelta no sé o sea ha sido he hecho muchos clics ¿sabes? en el cerebro porque no ha sido un trabajo de un terapeuta que me haya seguido que tal que yo le iba contando ¿no? pues he hecho esta mejora he escrito en mi cuaderno la gente es maravillosa tal no sé qué ha sido de pronto o sea me acuerdo que estaba haciendo paisajes o sea paisajismos y tal y estaba con una clienta y la clienta ya como o sea se volvió súper borde conmigo yo le estaba cobrando como 300 euros por el proyecto que no es nada ¿sabes? pero como yo tampoco sabía mucho pues me parecía como bueno un precio para ir aprendiendo tal no sé qué y la mujer o sea se empezó a poner borde conmigo porque me equivoqué y la escalera de bajada al jardín en vez de ser de una manera cuando hicieron la demolición me di cuenta de que no que no funcionaba que tenía que ser de otra manera entonces llamé a la clienta le dije la historia tal no sé qué me empezó a gritar yo me empecé a llorar le colgué el teléfono no hice el jardín ¿sabes? se lo dejé tirado y todo y entonces pensé digo si me tengo que enfrentar a la realidad de la vida laboral digo prefiero enfrentarme al público porque primero es lo que de verdad me gusta ¿sabes? y entonces ahí empecé como a trabajar en serio el decir no, no puedo sentir miedo cuando salga a un escenario no tiene sentido o sea tengo que darle la vuelta a eso y ver de qué manera puedo disfrutarlo y poco a poco poco a poco poco a poco pues hasta el otro día que se me saltan las lágrimas viendo a la gente a ver si te estás pasando de frenada ahora a ver si no vas a poder cantar por pasada de frenada ellos perdonadme tengo que cancelar porque os quiero muchísimo a todos y hubo hubo un momento en el que si disfrutabas del público dejaste de disfrutar y ahora has vuelto a disfrutar cuando hacíamos conciertos acústicos donde estábamos sentados fíjate hostia estaba mejor el problema era como estar de pie nada tiene sentido ¿sabes? fíjate fíjate que si lo piensas muy fríamente algo de sentido tiene porque los acústicos al final es menos gente sí con lo cual es y están sentados menos expuesto estás como a nivel de la gente un poco porque estás sentado es como más íntimo o sea creo que los acústicos generan una sensación de estar a salvo puede ser entonces en el momento en el que eso va escalando yo entiendo que de repente también se suma el ingrediente de se suma uno mismo el ingrediente de responsabilidad pierde un poco la parte íntima de eso la magnitud es otra empieza el escalado entonces pasas y con la música creo que pasa más que con otras cosas creo no lo sé esto ya te lo pregunto la música es muchas veces no tiene ese escalado progresivo o sea en la comedia tú puedes pasar de empezar en una sala para 20 personas para probar cosas si la cosa funciona te vas a 100 300 500 800 1000 ya si queremos subimos pero la música de repente tengo la sensación que puede pasar de un escalado de 50 100 800 10.000 10.000 sí entonces claro no tienes la posibilidad de acostumbrarte a eso entonces claro si pasas de acústicos tranquilos a vámonos al we think sí tronco permíteme que tenga un poco de apuro un poco de miedo hostia vértigo claro y ahora ya estamos bien entonces sí ahora estamos muy bien o sea deberíamos darle las gracias a la clienta gilipollas en realidad sí es bonito porque me resolvió muchísimas dudas de pronto es que eso es muy bonito porque fíjate que creo no sé cuánto tiempo llevamos espera te roba una hora te roba una hora entonces es el tiempo justo para llegar a una reflexión que me parece que es bonita podríamos decir confirmamos entonces que los gilipollas son necesarios para devolvernos al circuito de estar bien si si no yo creo que a ver el trabajo o sea si no te dicen que no no te cierran la puerta no te dice alguien que no vales no luchas ¿no? para demostrar que no tiene razón esa persona hostia esa lectura me parece muy bonita no vamos a estirar esto mucho más porque me parece muy bonito lo que acabas de decir generalmente la gente utiliza los no vales las críticas y los insultos para rendirse y de lo que estamos hablando es de usarlos para darle en la boca al que te lo ha dicho que eso es lo bonito yo creo y lo interesante de esto hostia que bonito me parece una reflexión preciosa no sé si tú quieres añadir algo más o hay algo que creas que te apetecía contar y no hemos dicho hemos hablado de muchas cosas la verdad ¿tienes alguna pista que creas que le podría servir a alguien? porque es interesante el punto de vista creo que no he hablado con nadie de esto de tenerle miedo a la gente o sea de creo que todo el mundo me critica ¿tienes alguna herramienta que recuerdes y que creas que le pueda servir a alguien que ahora mismo esté como en ese punto? yo creo que la que me sirvió a mí fue esa la de pensar que todos son son como niños y son como hijos de alguien entonces al final bueno si el capullo es el capullo pero bueno pero el capullo integral de repente es el hijo de la Mari ¿sabes? claro es el hijo de la Mari es gilipollas y seguro que que es como un mecanismo de defensa suyo que le ha llevado a ser como es pero no te sabría decir porque lo mío fue un poco pues eso o sea he ido haciendo clics clics y de pronto sobre todo en mi caso fue el el haber sido madre me dio esa visión ¿sabes? o sea como diferente del mundo que yo no había caído nunca en ella pero es súper bonito pues 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 todos a tener hijos si estás mal te hijo tampoco porque luego con el tiempo ¿sabes? no se va nunca quiero decir es verdad que ya se quedan bueno un negocio de alquiler de hijos eso sí que alguien monte eso May muchas gracias voy a cortar esto y me despido de ti en condiciones ¿vale? vale